¿Qué símbolo tan extraño el de esa columna? Me pregunto qué significará. Hay una rendija. Allá voy. Dijo amor mío. De eso estoy seguro. No lo he soñado, o eso creo. Aunque si se piensa bien, es muy natural. Su reino ha sido conquistado. No posee nada en el mundo. No tiene a nadie que la proteja. Me necesita. Lo percibo en su forma de mirarme. Solo tendría que cogerle la mano para que fuera mía. Pero, ¿por qué estoy hablando solo? No. Estoy aquí arriba. No lo crecéis. Lo percibo en su forma de mirarme. Hay algo raro en esta librería. Mirad. Es el mismo símbolo que estaba en la columna. Quedaos ahí. Voy enseguida. No sirve de nada mover el espejo. No hay rayo de luz. Ya lo veo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde vendrá ese resplandor? ¡Suscríbete! 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 ¿De qué sirve la razón contra el poder del amor? El amor es vida. Por eso, si queréis vivir, morid enamorados. Morid enamorados si queréis seguir con vida. ¿Qué se supone que significa eso? Pensé que os gustaría. Si queréis ser útil, probad a encontrar un libro que nos muestre cómo salir de aquí. Os equivocáis de juego. ¿Juego? ¿Cree que es un juego? Intentad golpear el símbolo del muro. ¿Qué creéis que estoy haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Estupendo, tomaos todo el tiempo que necesitéis leeré mientras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Debería haber algún modo de llevar esto. A ver si encontráis un interruptor. ¿Qué os hace pensar...? No importa. Encontré uno. ¿Tiro de él? ¡Aún no! ¡Esperad a que esté sobre la plataforma! ¡Suscríbete! Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. ¿Estáis ya sobre la plataforma? ¡Aún no! ¡Esperad a que esté sobre la plataforma! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Creéis que puedo saltarlo? ¡Venga, intentadlo! ¡No! ¿Qué es lo peor que puede suceder? Ánimo. ¡Nos reuniremos al otro lado de esa puerta! ¡Cuidado! ¡Cuidaos vos! ¡Aquí estoy! ¡No puedo abrir la puerta! 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 ¡Sí! Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez.